Breves del espectáculo. Belinda y Cristian Nodal, con su amor, han ilusionado y regalado esperanzas a todos. Hola, les comento que los cantantes Cristian Nodal y Belinda, con su amor, se han robado todos los reflectores y hace poco con su romántico festejo de aniversario, el cual no dudaron en compartir en redes sociales. Ahora, los fans se preguntan si los famosos ya están compartiendo el mismo techo, puesto que uno de los videos que Cristian Nodal compartió en sus historias de Instagram desató las sospechas entre los internautas que siguen muy de cerca al par de enamorados. Resulta que en dicho video, el cantante se presentó ante la cámara para dar un anuncio a sus seguidores, pero no pudo continuar, ya que en ese momento se escucha un grito muy agudo que lo interrumpe y aunque no se mostró en la cámara a la persona que gritó, Cristian Nodal volteó a mirarla con una sonrisa. Esto hizo suponer a muchos que se trata de Belinda, quien estaba acompañando a su amado y no pudo evitar expresar su emoción. Y debido a que Cristian Nodal compartió ese video en la noche, hay quienes especulan si los famosos ya están viviendo juntos. En una charla televisiva, el conductor expresó que al terminar la voz, la distancia podría afectar su relación, ya que Cristian vive entre Guadalajara y Estados Unidos, mientras que Belinda reside en la Ciudad de México. Ante esto, el cantante respondió, Yo me la voy a robar. Por su parte, Belinda reaccionó diciéndole, Que conste que esto lo estás diciendo a nivel nacional, ¿eh? Cristian Nodal añadió, Yo me la voy a robar. Me la voy a llevar para Guadalajara y luego de ahí, a ver para dónde nos vamos, dijo el enamorado joven. Belinda y Cristian Nodal tienen muchas razones para celebrar, puesto que tanto en el ámbito sentimental como en sus carreras artísticas, les está yendo muy bien, siendo Belinda conocida como la princesa del pop en Latinoamérica, y Cristian Nodal como uno de los exponentes más famosos y aclamados del género regional mexicano. Los dos cantantes derraman miel en redes sociales. Ambos han expresado que su relación va muy en serio, incluso han expresado sus deseos de casarse en un futuro cercano, e inmortalizaron su amor con tatuajes. Recordemos que la estrella del pop siempre había sido muy privada sobre su vida romántica, pero ahora se ha dejado ver más enamorada que nunca, y hasta se tatuó las iniciales de Cristian Nodal, confirmando que él es el amor de su vida. Por su parte, el exitoso compositor le correspondió con el mismo gesto, pues además de tatuarse Beli atrás de una oreja, también lleva los ojos de Belinda en el pecho. Y para finalizar pregunto, ¿Crees que Belinda y Cristian Nodal ya viven juntos? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer. Seguro te divertirás. Mandamos cariñosos saludos a... ¡Gracias!